vamos con a bueno continuando con los reality shows hay reality en la unión americana a toda la gente que nos ven los llenarios estar o jamás nunca lo dije bien bueno en eeuu que nos están viendo resulta que en univisión están estrenando reality de la familia capetillo gaitán sí sí es decir te viví y de eduardo sitios nos tiene muchas sorpresas de paradas y entonces decidieron hacer este reality con toda su familia y ya hubo pleito ya ves que siempre se ha dicho que es una pareja muy intensa yo hace unos meses les conté una anécdota inédita de que cuando grababan camila en televisa por finales de los noventas que era la pareja protagónica porque además cuando se casaron eduardo dijo mi vieja no regresa a ninguna novela si yo no estoy y entonces las dos novelas que ha hecho posteriores a su boda que ha sido en nombre del amor y camila vivi gaitán ha tenido que estar como chicle pegado con eduardo no pues no es lo que hay no es lo que hay y entonces comenta y también platicábamos el otro día que dijeron en de primera mano no de que tienen prohibido hablar con extraños más de diez minutos si esa es la fórmula del éxito de su matrimonio a toxic tóxicos al cien por ciento si hemos imaginado pero si les funciona le quitas la individualidad a la gente pero mira cuántos años llevan juntos la cuando se casaron nadie les daba ni dio cinco años bueno total de que a mí me contaron te acuerdas la anécdota inédita era que cuando grababan camila se peleaban horrible horrible se decían unas cosas hasta con la que los camerinos retumbaban de los gritos y hace cuenta que la anécdota es en que se metían al camerino a pelearse y no había poder humano que lo sacara de ahí a grabar hasta que se reconciliaban ok o sea les tocaban la tocaban peta no tocaban peta hey ya acabaron ya ya vamos a grabar cállate que no vamos a grabar nada y duraban horas paradas las grabaciones imagínate lo que es pérdida de dinero para televisa no por algo no los volvieron a llamar como pareja protagónica porque eran muy problemáticos pues resulta que en el reality ya hay problemitas porque quería un exitazo el reality sí porque nos van a mostrar lo que es parece si todo fuera color de rosa pues cuál es el chiste pues que van a tener su su bodas de plata creo no cuáles son los 25 años si son las de plata no entonces están organizando y que y que de repente hubo discordia que tú quieres 400 invitados no pero yo quiero 100 pero que a tu mamá como se les ocurre bueno si la van a planear para de aquí a dos años pues bueno pero ahorita no se puede no no ahí al alejandro fernández le valió no viste que hizo una fiesta y sin cubrebocas y todo eso ahí les vale a muchos famosos ok bueno que ya hubo pleito que el domingo la gente que estaba viendo el programa en univisión ya vio el primer agarrón de los capetillo gaitán el cual va a ser el primero de 1500 porque si algo va a pasar en ese reality es que se van a pelear que si son las de plata dice marino si bodas de plata se van a pelear se van a agarrar ya empezó como ven y porque se pelearon pues por la boda las cantidades de invitados porque si las flores pero que si porque aquello o sea no no hay tanta no 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 y te acuerdas que en algún momento se pelearon y se dejaron de seguir en las redes y entonces uno ya apostaba al divorcio oye pero tan bonita que estuvo la boda hombre ella tenía como ocho meses de embarazo llegó en su carroza este jalada por caballos en la hacienda de los capetillo y con la crema y nata de allá en ya sabes claro claro y de las bodas más recordadas no por la panza de viví gaitán y televisada a televisada aparte pues por algo te la estoy contando oye pero porque cuando les da por por transmitir boda están embarazadas también la villarreal y luego ya no nos dejan entrar a la fiesta no no más pero la villarreal no lo negó mi villarreal lo negaba porque la los representantes la obligaron y le dijeron tú no estás embarazada pero si estoy no no estás embarazada y entonces lo sí 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 y lo negó y lo negó Pedro al tristo y pero ya era muy notorio que se había comido la torta me han discriminado todo el programa tanto que los admiro dice irma qué tal irma cómo crees ya lleva 25 años no no pregunta bueno diana campos pues es para lo que van a cumplir 25 no pues se casaron en el 93 haz cuentas no vamos a quien le preguntarás bueno chicos saludos me vacunan el sábado aquí en jalisco no estaba esta nos están vacunando a los maestros dice van evane ok que bueno de que felicidad ya para que vuelvan a la escuela como como lo han hecho en muchos países no nos estamos quedando atrás en ese en ese aspecto 28 años dice luis a llevan ya 28 de casados 28 pues ya no son de plata ya no son de plata ya son de otra cosa